Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos a hablar un poco de todo el tema de los torneos, es un vídeo un poco especial, lo sé, es un vídeo un poco raro, pero creo que era necesario, hemos tenido bastante cambio, bastante movida con todos los torneitos en los que estamos en el canal y quería hacer un vídeo explicando tanto mis torneos gratuitos semanales como los torneos mensuales de Crossgill. Para aquellos que no lo sepáis y seáis más nuevos en el canal, yo llevo bastante tiempo organizando cositas, tengo unos torneos semanales en el simulador y luego con todo el grupo de Cross hacemos torneos mensuales en Discord a través de Webcam. Vale, mis semanales los estuve haciendo durante bastante, bastante tiempo, fueron escalando, empezamos siendo 8-10 personas, había muy muy poco premio, ya digo, los torneos eran gratuitos y los financiaba con lo que se acaba de streamearlos en Twitch, yo los comentaba en Twitch y de lo que se acaba de ahí pues lo ponía en premios y ya estaba. Fue escalando la cosa, de 10 pasamos a 12, a 14, a 16, a 20, a 32, a 64, a 70 y ya se empezó a ir un poco de madre. Empezó a haber muchos premios, me empecé a motivar, la verdad de más, y la cosa escaló demasiado. Acabó generando ciertos problemas, yo acabé también con bastante lío y decidí tomarme un mesecito de relax en verano y paré los semanales durante una temporada. Ahora van a volver, este lunes vamos a tener ya el primero y en principio, a no ser que haya un cambio por tema de horario de trabajo o que yo tenga algún tipo de problema de causa mayor, todos van a ser los lunes por la tarde a las 9, hora española, más o menos. En algún caso, por fuerza mayor, es lo que digo, puedo cambiarlo a las 9 y media, pero el 99% de los casos van a ser a las 9. De la noche, hora española, repito. Tenéis el equivalente, para aquellos que sois de Latam, podéis participar sin ningún tipo de problema, que os pilla más o menos por el mediodía. Aquellos que podáis, obviamente. Sé que no es la mejor hora del mundo, pero también son torneitos muy cortos, donde simplemente tres rondas, es un suizo de tres rondas, que cada partida que ganas te da puntos para un ranking mensual. Y luego el tema de premios, que es lo que decía, voy a volver a lo que eran las bases, lo que era originalmente y poquito más. Antes de nada, para todos aquellos que estéis interesados, lo único que tenéis que hacer para participar es entrar en el Discord, que tenéis el enlace abajo en la descripción, en el Discord del canal, que ya casi somos mil personitas en el Discord, lo cual es una locura. Vais a la sección de Pick Roll y seleccionáis la copita de aquí. Así os dan el rol de torneos, que lo he hecho de esta forma para que cuando estemos mencionando gente y demás, no molestar al resto del servidor que no está tan interesado en torneos y solo está o por colección, etcétera, etcétera. Así que eso, con eso ya accedéis aquí y tenéis acceso a todos los canales del tema de torneos. Luego, los premios, lo que iba a hablar, como veis aquí antes dábamos que si saldo en Car Market, que si tapetes, que si líderes, que si... Voy a seguir trabajando con la gente de NaniCars, que van a seguir queriendo poner los premios y poner algunos líderes, que les estoy muy agradecido por ello, pero quitando eso va a haber muy poca cosa mayores. Entonces, ya digo, tener mucho premio de más, solo me ha traído dolores de cabeza, son torneos gratis, cuya función es que la gente se lo pase bien, hacer comunidad y sobre todo que aquella gente nueva que está empezando en el juego, que a lo mejor no tiene cartas aún en físico, que tiene poca cosa, y que quiere probar decks, quiere practicar, quiere aprender y quiere la posibilidad de jugar torneos full chill, sin ningún tipo de presión, sin que la gente trae harde como enfermos por premios, etcétera, etcétera, que tenga un sitio donde se hagan torneos del simulador, en el sim, en el propio One Piece TCG Sim, completamente de chill, donde puedes preguntarle a la gente, donde puedes aprender, practicar, hacer amigos, comunidad, etcétera, etcétera, que es la idea con la que empecé estos torneos, voy a volver a ella, no quiero que esto se convierta en algo ultra competitivo, y a la gente que quiera participar, que quiera pasárselo bien, que quiera echar un par de partidas por la tarde, estar hablando un rato y divertirse, bienvenidos, y que no, lo entiendo perfectamente, y ya está, para los más competitivos tendremos los de Crossgill y te haremos más cosas, seguramente, pero los míos semanales quiero que tengan esa función, quiero que sean donde la gente que sabe jugar se reúna y se lo pase bien, donde los nuevos tengan un ambiente idóneo para empezar a jugar, a pasárselo bien también, y que no se coman paliza tras paliza de gente tryhardeando, y esa es un poco la idea. Seguiremos teniendo los premios, como he dicho, la gente de Nany Cars sigue queriendo colaborar conmigo, sigue queriendo aportar ellos una cantidad de líderes customs, que, como veis, estos son algunos ejemplos de los que hemos estado poniendo en los anteriores torneos, que si el Law en su momento, ahora ya no, que está ganeado, pero bueno, en el este que dimos de winner especial, la Bonnie, etcétera, etcétera. Pues todos estos vamos a seguir dándolos, pero sortearemos aparte, como dije, va por ranking mensual, los tres que queden arriba tendrán su líder de Nany Cars, y luego sortearemos dos entre el resto de participantes, para que, aunque no ganes nada, tengas la opción de llevarte algo, aunque sea de sorteo. Si queréis contactar con ellos, dejo su link abajo en la descripción, y ya digo, se dedican a hacer líderes custom, así que si tenéis alguna cosita, pues eso, si os interesa, os lo dejo abajo, también para agradecerles un poco todo el apoyo que me han estado dando todo este tiempo. Y respecto a los semanales, poca cosa más, ya digo, se organizan a través de Limitless, que es, yo básicamente en este canal de infotorneos voy poniendo los Limitless del torneo, simplemente tienes que acceder a él, registrarte, te va a pedir el link, el deck, perdón, que es solo copiarlo en el simulador, donde pone copy deck to clipboard o algo así, lo copias, lo pegas en el Limitless y ya está. Es súper sencillo, pero si alguno tiene alguna duda o algún problema, me puede contactar por Discord sin ningún tipo de fallo, no os preocupéis. Ando bastante liado con el curro y con varios proyectos que tengo ahora mismo, así que a lo mejor tardo algunas horas en responderos, pero os voy a responder. Y ya digo, bastante sencillos, no quiero liarme más, quiero cosas directitas y al pie, y pasarlo bien, disfrutar y no amargarme al hacer torneos y tal, que era un poco lo que estaba yendo al final, y no es esa la idea. Así que nada, empezaremos este lunes, o sea, el lunes 30, si no me falla la memoria, y a disfrutarlo. Y intentaremos estar todos los lunes, si alguno no se puede por causa mayor, pues no se puede. Ya digo, full for fun. Luego ya yendo a los mensuales, yendo al de Crossgill, que lo tenemos por aquí, ya veis aquí un poco el mensaje del último. Y a ver, básicamente ha sido mala nuestra, tanto para la gente que lo quería ver en stream, como para la gente que tenía pensado participar, etcétera, etcétera. No hemos cubierto participantes ni para poder plantearnos seriamente hacer el torneo que quisiéramos, que, a ver, supondría una pérdida de dinero de la leche, pero de la leche, porque entre las cajas, los tapetes y tal, sería perder mucha pasta, y ya perdía algo en las otras dos ediciones. Perder tantísimo a la tercera sería un dolor enorme, pero es que ya ni aunque quiera, con la poca gente que había no nos daba para hacer cinco rondas de suizo y un top, era imposible. Y entonces hemos decidido que, mira, lo mejor era, lo quitamos, lo hacemos bien, porque el problema es que tuvimos bastantes cosas que arreglar de la segunda a la tercera edición, y entre que las arreglábamos y no las arreglábamos y tal, se nos echó el tiempo encima, y cuando lo anunciamos ya había muy poco tiempo, lo anunciamos, las cosas como son, hace ocho días, y con tan poco tiempo mucha gente ya tenía planes, parte nos coincidió con un torneo grande que tenía la gente de Manavortes, que había mucha gente que ya estaba apuntada, y que claro, no van a duplicarse, entonces ha sido como un cúmulo de cosas que hemos tenido mala suerte, hemos hecho mal, y se han gestionado no de la mejor manera, así que desde aquí, tanto yo personalmente como el resto de la gente de Cross que estamos implicados en esto, pediros disculpas, hemos aprendido de esto, vamos a hacerlo mejor, ya nos hemos puesto la regla de poner mínimo tres semanas de antelación, en esta hemos querido correr para llegar antes del regional de Madrid, y no nos ha salido precisamente muy bien, así que eso, vamos a mínimo con tres semanitas de antelación a avisar, mover mejor las cosas, prepararnos bien, y vamos a volver, vamos a volver a seguir con estos torneos, ha sido un pequeño bache, disculparnos a toda la gente que había hecho planes y demás, pero para que os hagáis una debida idea, yo pedí libre la mañana del domingo en el trabajo, porque tenía que trabajar, y la pedí libre para estar para el torneo, y ahora me voy a comer el no hacer nada, entonces es un poco mierda hablando claro también para mí, pero bueno, vamos a volver a hacerlos, vamos a seguir insistiendo, vamos a, porque las dos primeras ediciones fueron muy bien, esta básicamente, entre que hemos avisado muy muy tarde, que ha sido lo peor que hemos hecho, y también se nos han juntado con bastantes cosas, ha ido mal, y ya está, y poco más, el tema de los torneos va así, y poquita cosa más, ya os digo, espero veros a aquellos que os interese el lunes, tanto o jugando el torneo, o si no podéis, en el stream, porque volveré un poco a mover streams, también algún jueves por la mañana, por ir anunciándolo, haré algún stream suelto y tal, que sabe cuando tengo un poquito de tiempo libre, si puedo y estoy un poco con ganas, no digo todos los jueves voy a hacer stream por la mañana, pero algunos sí que lo voy a meter, yo que sé, jugando un rato al TCG Car Shop Simulator, o algún juego así que me apetezca en el momento, o algo de One Piece también, y poquita cosa más, gracias por ver el vídeo si habéis llegado hasta aquí, y eso, os veo y os leo por Discord, espero también a veros en el regional, que en principio estaré tanto en el de Madrid como en el de Barcelona, así que espero veros por allí, estaré haciendo unas cuantas cositas, y poquito más, nos vemos en el próximo, adiós.